Vale, vamos con la última noticia de este Topes de Gama Unplugged por primera vez en vídeo. Aquí estupendo, para que veáis cómo Carlos pone caras mientras yo hablo, ¿verdad, Carlos? Claro, tío, ya hay que hacer algo. La gente se tiene que entretener con cositas. Tiene que entretenerse. Haz caras. Bueno, venga. Tú Miguel habla y Carlos las caras. Venga, vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con la carga rápida, no, ultra rápida, de Xiaomi. Y ya veremos si algún otro fabricante se suma. Esto va a quemar la batería, Miguel, ya verás tú. Ya, tío, dentro de unos años… No, hombre, que no, que va a quemar, no digas tonterías. Esto va a salir un estudio que confirme un estudio de no sé qué de la Universidad de Massachusetts, de no sé cuán. Una cosilla, algo tiene que suceder para que… O sea, vamos a ver. En 17 minutos Xiaomi puede cargarte un teléfono. En 17 minutos. En 17 minutos. Yo no me da tiempo, o sea, te duchas y te tomas, o sea, no te da tiempo a ducharte y tomarte un café y tienes el teléfono a full. O sea, que es fantástico y es un sueño húmedo, pero a mí me sorprende. Ojo que no llegue alguien y lo saque antes que Xiaomi. ¿Tú crees? Pestaña dos veces. Sí, es que sí. Oye, yo me estoy cansando ya de toda la información que tiene Jaume, tío, y no puede decir nada. Jaume al pestañas. El pestañas, tío. Además es que tienes… Además tengo buenas pestañas. Yo te iba a decir, tienes como pestaña larga, ¿eh? Es pestaña de… Para que veas, es que pestañas tengo. ¿Te has hecho algo en las pestañas? No, 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 suena así. Pero ponte de perfil, que con el blanco de fondo se te… Mira, 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 mira. No, no, un poquito más adelante que a mí. Tiene más pestañas que tu piel. Ahí, quieto. No, 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 un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ahora pestaña. Justo tú, ¿eh? Qué viento. Esto… Ahora mismo en las Maldivas hay un huracán por mis pestañas. Claro. Hay de esto que dicen que cuando aletea una mariposa en el Pacífico… Perfecto, mariposa, ¿no? Pues aquí con las pestañas de llama. Bueno, va, lo que va a cargar a la velocidad del huracán de Jaume es… Los teléfonos Xiaomi parece ser que Xiaomi va… Bueno, de hecho ya está certificado, que esto es, ya sabéis, uno de los primeros pasos antes de anunciar una tecnología, ¿no? O comunicarla a nivel público. Tiene que estar aprobado, evidentemente, por las diferentes autoridades y demás. Bueno, pues se ha certificado el cargador de Xiaomi de, ojo al dato, 120 vatios de potencia bruta, que esto es una chaladura. Es una chaladura, es una chaladura. Bueno, no tiene sentido, es que decían que una simulación de una batería de 4.000 miliamperios serían, en este caso, en 5 minutos el 50%, y en 13 minutos el 100% una batería de 4.000 miliamperios. Es increíble. A día de hoy hay terminales relativamente instaurados, con 65 vatios, hay teléfonos no muy caros con 50, que creo que está muy bien, Oppo iba a sacar 80, 120, no sé. Yo creo que ahora sí que… Bueno, nunca decimos que llegamos al límite, ¿no? Pero me cuesta creer que podemos tardar menos en cargar un teléfono. Es una auténtica barbaridad. Como estáis viendo aquí, esta información la sacamos de fonarena.com, estáis viendo ya algunas imágenes de este cargador, ¿no?, que es lo que se ha filtrado. En estas imágenes probablemente no lo podáis leer, de hecho yo ni yo lo leo, pero entiendo que ahí es donde pone… Saldrán 100 por ahí o 120, ¿no? Sabe la información como técnica del cargador, ya sabéis que en todos los cargadores suele prestar esta información, digamos, impresa y aparte de algunas letras chinas, pues pondrá los amperios, los vatios y toda la información específica y técnica y ahí es de donde sale la filtración, ¿no? Y hemos podido ver esto, pero la verdad que es una auténtica locura el poder llegar a esto. A mí me parece fenomenal. Es verdad. Seguro que afecta. De hecho, no seguro, tenemos constancia, nos lo han dicho más de una vez algún ingeniero en alguna de las presentaciones, pero yo creo que al final los fabricantes lo que entienden es que los smartphones son productos de consumo que tienen una tasa de renovación de 18 meses, con lo cual el daño, por así decirlo, es relativamente poco, ¿no? De hecho, en los coches pasa que normalmente te garantizan, más o menos, depende de la marca, te garantizan unos 6 años aproximadamente, 6-7 años de uso de la batería del coche eléctrico y que no perderá más del 70% de capacidad, pero evidentemente perderá capacidad y las cargas rápidas seguramente aumentan eso, pero claro, un smartphone al final lo vas a cambiar relativamente pronto. Sí, o cambian la batería, que es una solución que en no muchos fabricantes lo teoría de vivir en un iPhone, un amigo se cambió la batería del iPhone y bueno, tuvo la... ¿Cuánto le costó? Le costó 100 euros. Qué barato. Hostia, ¿eh? Bueno... No, claro, depende del tiempo que tenga el teléfono. Si no quiere cambiar su teléfono y tal, pues renueva el componente que más se daña en un teléfono, o realmente el único que se daña, ¿no? O sea, si tú estás cómodo con él y realmente la batería dura el poco, la tienes quemada, la tienes ya en la vida útil que se puede consultar y tienes, creo que tiene un 80% de batería, de vida útil, que ahora no es putada. O sea, tiene un 80% de tu capacidad. Pero un 80% no debería estar mal, ¿no? O sea, no sé. Hombre, 80... Bueno, me refiero, sí. Pero claro, hombre, se nota, es un 20%. Claro, y piensa que es un teléfono que no era la última generación, quiero decir, las últimas versiones del iPhone la autonomía está bien, pero un X, por ejemplo, la autonomía ya no era nada. Eso ya era la drama, ¿eh? Pues le quitas ese 20% y ya es casi inusable, ¿no? Pues bueno, le había dado una pequeña vuelta. No sé, yo la verdad que no sé si me gastaría 100 pavos, ¿eh? Sinceramente, en cambiarle la batería al teléfono, no sé. O sea, yo creo que entran en juego muchos factores, ¿no? Es como, bueno, aparte ya de la propia batería como tal, o sea, al final no es que sea obsolescencia programada, pero la vida avanza y las aplicaciones ocupan más y van saliendo nuevas soluciones para diferentes cosas. Y, hombre, llega un momento que, ¿cuándo vas a cambiar la batería? A lo mejor a los tres años, quizá. Te vas a gastar 100 euros con expectativa de cuánto tiempo más, ¿sabes? Y aparte que hay gente que, es que nosotros, yo sigo diciendo muchas veces que tenemos una visión muy viciada de la tecnología. No sé, tío. O sea, yo me voy fijando en el metro y hay gente que lleva teléfonos muy antiguos, lógicamente. Sí, no, claro. O sea, que lleva teléfonos, los estiran hasta que revienta. También te digo que mucha de esa gente, que esto es un problema que yo he vivido como vendedor de móviles. Mucha de esa gente no llevan un teléfono antiguo porque no tengan dinero, sino porque se han comprado un teléfono caro y se les ha caído al suelo y se les ha reventado y tienen que reutilizar el antiguo, ¿sabes? No os imagináis la cantidad de gente que rompe su teléfono nuevo, tío. A mí me ha llegado a pasar al día siguiente vendérselo, ¿eh? Y decirle, no contrataste el seguro, ¿verdad? Por mucho que te dije que contrataras el puto seguro. Y te entra, claro. O sea, el seguro lo cubre. Hombre, claro. Claro que cubre ese tipo de cosas, por supuesto. Para eso está, ¿no? Claro, la gente, no, sí, yo lo cuido bien, sí, yo lo cuido bien. Y venía al día siguiente con un conjunto ahí de cristalitos rotos que decían, madre mía, chico.